¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Arranca la nave de fútbol postmoderno con Hugo Pecholobo y Julián El Cuerto Castellini. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? ¿Cómo están Xavi y Hugo? Acá preparado para hacer este programa. Preparadísimos, no estamos juntos físicamente, hace mucho calor, pero bueno. Sin alma, ¿no? ¿Y espíritu? Claro, siempre en espíritu. Vamos con un tema fresquito, top jugadores que terminan contrato, que han terminado contrato en el 30 de junio de 2024 y que por lo que sea han sido una ruina. Primero vamos con los que han sido una ruina por diferentes motivos, pero ruina absoluta, sin paliativos. Si queréis, empiezas tú Julián, hacemos uno cada uno y luego la idea es ordenarlos. A ver si nos ponemos de acuerdo, que ese es otro tema. Perfecto, empiezo yo. Quiero matizar un punto en el que es un club tan grande este que voy a nombrar, que no es que económicamente le representa una catástrofe, porque puede salir adelante, pero de acuerdo a las expectativas, quiero hacer hincapié en esta palabra, para mí fue una decepción este fichaje de este hombre que termina contrato ahora y veremos dónde juega. Me estoy refiriendo concretamente a Rafael Varane, muy conocido por supuesto por nosotros, por todo el tiempo que estuvo en la liga. Jugó 10 años en el Real Madrid, donde ganó absolutamente todo y se fue a mediados del 2021 al Manchester United. Por eso hablé de que es un club que está muy bien económicamente, pero pagaron 50 millones de euros por un jugador que en ese momento tenía 28 años, que era uno de los mejores centrales del mundo y el Manchester pensaba o creían allí que iban a acomodar la defensa, que iba a ser un líder natural, que iba a ser un pilar fundamental para ganar títulos importantes y bueno, ha tenido algunas lesiones. No le renuevan también el contrato por una cuestión de todo el dinero que cobra. En todo este tiempo, tres años, insisto, jugó un total de 93 partidos y ganaron, mientras estuvo él, solamente dos títulos. Una Copa de la Liga, un torneo con todo respeto menor por ahí para lo que es el United y la FA Cup reciente en las últimas semanas de competencia ante el City. No han tenido buenas actuaciones en Champions y bueno, de acuerdo a lo que se esperaba de él, a lo que se pagó, ha sido realmente una decepción el fichaje de Rafael Barán, que después si quieren le digo a dónde lo veo yo, a dónde tiene que ir. En esta lista, porque nos hemos preparado más de un futbolista para no coincidir, por si coincidíamos poder... Claro, porque no lo hemos hablado antes. Hay que tener alternativas. Claro, era la idea. Exacto. Yo también tenía a Rafael Barán. Yo también. Es que un nombre muy obvio, ¿no? 50 millones. 40 tengo yo igual, 40 más variables, pero bueno. En cualquier caso, fracaso igual, por un poco lo que contaba Julián. Yo creo que el Manchester United se equivocó ya en su fichaje, porque ya parecía en los últimos años el Madrid que no era ese central que en algún momento sí había sido, de lo mejor de Europa y que parecía que podía ser un central de leyenda. Y en ese momento ya como que no dabas esa sensación, aunque con 28 años supuestamente entras como en el prime o estás ahí más o menos y deberías dar ese nivel. Coincido con todo, pero estas últimas... Quiero remarcarlo más todavía, porque estas últimas tres temporadas han sido, como dice Julián, bastante fracaso. Esta temporada es verdad que ha ganado la FA Cup, pero es la peor clasificación histórica del Manchester United en la Premier League, desde que se llama Premier League, quedando octavo. En un central que se presupone que va a ser uno de los líderes bastiones que viene del Real Madrid para trasladar eso a su equipo, si acabas en tu última temporada así, ya sea por lesiones, porque no estás físicamente bien o mala suerte, lo que sea, pero por lo que sea, al final acaba siendo un desastre, una decepción y todo lo que tú quieras llamar. Sí. Bueno, además en un equipo que tenía problemas en los centrales, Lissandro Martínez se lesionó durante mucho tiempo. Para mí es un claro ejemplo de que fuera del Madrid hace mucho frío. Parecía que, como en el caso de Casemiro, querían irse para relanzar su carrera y hacer otro club, devolverlo al sitio donde debería estar, y bueno, pues ha estado muy lejos de lo que pretendían. Bueno, hay que decir que fue titular en el partido que le ganan al City, el último, la final de la FA Cup, que bueno, como digamos colofón, tampoco está mal, pero sigue muy lejos del nivel que tenía en 2018, que ganó el Mundial. En 2014 ganó la Champions, si no me equivoco, ¿no? Con el Madrid. Sí, y en todas estas consecutivas del Madrid entre el 16 y el 18. Exacto, porque se fue en 2021, en el verano de 2021 el United. En algún capítulo dijiste, Xavi, que si seguía con esa proyección Varane iba a estar considerado como uno de los zagueros más importantes de la última década, por lo menos, incluso ya estamos hablando de importante la historia del fútbol. Habla un poco del nivel de Varane, el equipo en el que más fuerte está sonando, que es el Como de Italia, que tiene a Cesc Fàbrega como entrenador, que ya contrató a Belotti. No solo esto es la noticia, sino también que Varane llegó a Como, a Italia, que ha tenido conversaciones y es una posibilidad concreta. También sonó en la Roma, pero bueno, si estamos hablando ya que puede haber recién ascendido la liga italiana, habla un poco de su nivel. Y bueno, yo he escuchado también marcharse rumbo a Arabia a ganar dinero. Es carne de Arabia, ¿no? Sí, o de el equipo que creo yo que tiene que ir, si me lo permiten. Claro, por favor. Bien, en un capítulo yo dije que Sergio Ramos, para continuar jugando Champions, debía ir a un equipo de Turquía, que es una liga que también está de moda y se paga muy bien. Bueno, a mí me gustaría ver a Rafael Varane en el Fenerbahce de Mourinho. En el de Mourinho. Sí. Bueno, volver, ¿no? Jugó con Mourinho y a Varane, cuando llegó a coincidir con Mourinho en el Madrid. Bueno, es el que sentó un poco a Pepe, Varane, en su momento. Sí, sí. Acabó sentando a Pepe. Y Varane, que para terminar, pareja en el Mundial que gana junto a un tití, otro que ha sido una ruina de las grandes, que por fin el Barça el año pasado, en verano de 2023, se lo sacó de encima ya, pero vamos, que eso es una ruina, ¿no? Lo siguiente. Sí, que aparte no se quería ir del club porque cobraba mucho dinero y bueno, termina siendo un contrapeso, una carga. Bueno, vamos con el siguiente, Hugo. Vale, yo no, a ver, no es tan ruina como Varane, pero creo que se le puede considerar un mal fichaje, y este nombre suena raro, pero lo es, al menos a mi modo de ver. Thiago Alcántara para Liverpool, cuatro temporadas. Esta temporada ha jugado un único partido. La temporada pasada jugó 18 partidos. Lo fichó barato del Bayern de Múnich. Claro, igual por eso tampoco está en ruina, porque lo fichó barato es el único que lo salva. Viniendo de ganar con el Bayern la Champions y siendo casi el mejor hombre de aquel Bayern donde estaba Lewandowski, por ejemplo, el jugador que les hizo alzar el nivel, y yo recuerdo frases de exfutbolistas muy dados a tirar frases, como Wayne Rooney, diciendo que este era el fichaje que iba a catapultar al Liverpool a la superélite porque jugaban bien al contragolpe, jugaban bien, eran físicos muy buenos, replegaban bien atrás, tenían como todos los registros, solo les faltaba el registro de control del juego que sí les aportaba Thiago. Bueno, pues en todo este proceso es cierto que ganan la Premier, pero con poca intervención suya y poco más ha hecho en el Liverpool. Bueno, en general la carrera de Thiago ha sido mucho menos de lo que se esperaba, por lesiones también, por lo que sea, pero creo que lo de la Premier enmascara un poco porque al final tantos años sin conseguirlo y el estar en el equipo que lo consigue, pues habrá quien te pueda decir que aunque no sea jugando ha aportado esa experiencia y esa veteranía y demás, pero vamos. Bueno, no creo que haya sido un drama su carrera. O al menos lo que tiempo que lleva de carrera, pero vamos, muy lejos del nivel que en teoría tenía que dar. Sí, es que tiene que ver con las expectativas, porque yo entiendo también, por ahí lo ve un oyente y dice realmente fue una ruina llegada Thiago Alcántara a Liverpool, pero hay que tener en cuenta que en esa temporada que gana la Champions y todo, y los años anteriores, el nivel que tuvo en el Bayern, Thiago Alcántara, fue altísimo. Yo lo puedo respaldar, por ejemplo, con números. Había jugado 235 partidos en el equipo alemán, tenía 31 goles y 37 asistencias. Y fíjense qué disparidad con el Liverpool, donde jugó 98 partidos oficiales, marcó solo tres goles y dio seis asistencias. No se puede evaluar solamente por esto a un futbolista, pero es una cuestión también. Tiene que dar asistencias, en teoría. Entre esto y el poco tiempo, o lo nada que jugó en la última temporada, lo que se esperaba de él, porque decían, o se decía que iba a ser el salto de calidad de la mitad de la cancha, que le faltaba un jugar así al Liverpool. Bueno, se entiende. Y que, bueno, si vamos un paso más allá, que hablábamos de futuro de Varane, futuro de Thiago Alcántara, es que ha llegado a sonar para ser la mano derecha del enlace, ya no futbolista, el enlace entre la plantilla del Barça y Hansi Flick. Porque coincidieron en el Bayern de Múnich, que ganó la Champions League, cuando Hansi Flick estaba como entrenador. Entonces, como Thiago tiene esa experiencia en el Barça de cantera, conoce la filosofía Barça, habla español y todas estas cosas, lo llegaron a considerar como el enlace, ya no futbolista, el enlace entre entrenador y plantilla. A ver, yo no creo que se vaya a retirar. También solo para el Girona, que, bueno, sería un fichaje interesante para aprobar. Yo no creo que esté todavía para irse a Arabia o a sitios así. Creo que todavía puede tener otra aventura, igual en la Liga, en el fútbol más próximo para él. Tiene 33 años y, como decían, en la Liga sonó para el Girona, para el Betis y para el Celta. Ojo al Betis, ¿eh? Pero pasa que ya tiene muchas media puntitas así. De esa característica. Y yo me pregunto, yo me pregunto, tantos nombres que suenan y que suena para el Barça como enlace, ¿no suena para el Barça como futbolista de banquillo, reserva, que puede tener ciertos minutos, que tenga ese control del juego? Porque me parece extraño que no haya sonado. No ha sonado, pero me parece extraño. Podría ser interesante. Lo que pasa es que le tienes que pagar, primero de todo. Es importante pagar al jugador. Y luego, que ya tienes a Gundogan, tienes a Pedri, tienes a jugadores que lo mismo, que se parecen como mucho a él. A no ser que lo vayas a retrasar y lo pongas en la base de la jugada, junto a no sabemos quién, porque todavía no... Christensen, en teoría. Pero, Thiago, en el Bayern, cuando ganan al Champions, ya juega más retrasado y más en organización desde atrás, que es precisamente lo que le falta al Barça. Puede ser una opción, pero vamos, el tema físico no lo veo ahí. Y bueno, en la actividad, una cosa cortita, otro club que sueña con él es el Celta. O sea, él ha estado en Vigo. Bueno, su padre, Massimo, y su hermano Rafinha jugaron en el Celta. Incluso estuvieron en un partido importante de leyendas de este club. Los hinchas también sueñan con esta posibilidad. Y otro lugar donde eso no, y ya les adelanto que es donde me gustaría verlo a mí, es en el fútbol brasilero. Más concretamente, en el Flamengo. Sería muy interesante ver a un jugador de esas características, si está bien físicamente, viéndolo en la Libertadores, por ejemplo. Bueno, que nos diga, decidnos la gente del Celta, la gente del Betis, si os molaría tener a Thiago Alcántara en el equipo. Y bueno, y la gente de Flamingo, ¿por qué no? Que igual nos ve gente que sea del Flamingo. Hugo, sin ir más lejos. Bueno, es un caso. Es un seguidor. Sí, de Sudamérica es el equipo que me gusta. Claro. Bueno, para ir tachando ya nombres rápidamente, bueno, yo tengo a Martial, es de cajón. Lo ficharon en 2015 por 60 millones de euros, 50 más variables, que creo que al final han terminado pagando 60. Y ocho temporadas después, nada más y nada menos, ocho temporadas después, se va Martial, se va por fin. Martial queda libre después de una cesión solo en todos estos años al Sevilla. Y tú miras los números de Martial y ha marcado 90 goles. Ha jugado más de 300 partidos, 90 goles. Tampoco está tan mal, pero claro, para un jugador que lo fichas para ser una estrella mundial, como que se ha quedado a años luz de ser una estrella mundial. Claro, porque nunca tuvo continuidad. Y recuerdo, por ejemplo, esos primeros partidos o esa primera temporada de Martial con Valgal en el banco de suplentes de United, que era una costumbre, casi una constante, que cuando United estaba perdiendo, empatando un partido, ingresaba él al campo e incluso le daba goles y triunfos por eso, ha sido un poco efectivo. Es un jugador que ha tenido gol, pero nunca terminó de asentarse. Bueno, pero al final 90 goles, claro, ha pasado mucho tiempo. No terminó de culminar las expectativas y creo que es lógico esto de Ruina también por lo que se pagó en su momento. Y eso que en Sevilla, por ejemplo, tuvo una oportunidad, que es un club donde suele brillar o le suele ir muy bien o le solía ir muy bien, para ser más específico, a los delanteros y él no fue el caso. Y no es el caso. Sí, sí. Bueno, hay que recordar, déjame una anécdotilla de él, que tenía una cláusula cuando fichó para el Mónaco, de estas de bonus, por decirlo de alguna manera, de 10 millones o aproximadamente, si ganaba el Balón de Oro. Claro. Bueno, de hecho, hay más de uno en esta lista que estamos hoy diciendo, que tenían esa cláusula. Uno es Martial. Para mí Martial es el claro ejemplo del momento que vive o que vivía y todavía vive la Premier, de tener muchísimo más dinero que el resto. Y, por ejemplo, como el caso de Nicolás Pepe para el Arsenal, que el año pasado se lo quitaron de encima ya el año pasado, pero lo mismo, que costó 80 kilos y fue un bluff tremendo. Y ahora está en Turquía y se ha quedado sin equipo ya en Turquía. Lo mismo, Nicolás Pepe. Sí, y Pepe, que en el Lilo hizo una temporada tremenda del... ¿Cómo se dice? Yo iba a hacer una pregunta para Martial, que es un poco extrapolada a varios futbolistas... ¿Que nos la responde Martial? No, para vosotros, pero sobre Martial. Y varios futbolistas de... Estaría bien, sí. Varios futbolistas del Manchester United, que si en otro contexto Martial pensamos que hubiese podido explotar, quizás no ser Balón de Oro, pero sí a ser un mejor jugador del que ha sido. Bueno, pero ha tenido oportunidades y en un club importante. Es cierto que coincidió con un mal momento general. Yo creo que en un club un poco menor de la Premier, por ejemplo, pudo haber sido titular y haber hecho una carrera importante. Es difícil de decir. Yo qué sé, porque claro, imagínate, en el City de Guardiola Martial hubiese brillado, pues... Yo no lo creo, sinceramente. No lo creo. Que no lo hubiese contratado directamente el City. Y no por el pasado en el United. Y si analizas la primera temporada de... Es cierto que era muy joven, pero la primera temporada de Martial en el Mónaco, o sea, la completa que hace, tampoco es tan buena. O sea, se va alrededor de 20 goles, pero digamos que tampoco es eso que el chaval meta 35-40 goles y que tú le veas como, no sé, un nivel de ser de los mejores del mundo. También ahora decirlo, después de 8 años, pues es fácil, ¿no? Bueno, ¿dónde lo veis? A Martial. Pues mira, el Fenerbahce es un club donde sí lo veo. Y yo digo que voy a jugar en Francia, por ejemplo. Estar los saltos de calidad de algún equipo como un Lyon-Mónaco, que no va a estar más Benchever, por ejemplo. El Mónaco es un buen sitio, sí. Y lugar para vivir también. Sí. Bueno, pues vamos a la segunda ronda. Venga, más nombres. Bien, voy por otro jugador que también tiene pasado en el United. Se puede trazar un paralelismo. Es un futbolista que terminó contrato en su club y que ya está sonando en Arabia, en Turquía o en Estados Unidos. Por lo tanto, ya hablamos de alguien de 30 años hacia adelante. No me refiero a lo económico, sino a lo futbolístico. Y estoy hablando de Memphis Depay, que a mediados del 21 llegó al Barça. Recordemos que Libre, en esa temporada, por ejemplo, que se fue Messi. Hizo en el conjunto blaugrana 14 goles en 42 partidos. Nunca fue un gran goleador, pero se espera una cifra interesante. Acá no lo fue. Y luego llegó al Atlético de Madrid, que pagó 3 millones de euros en conceptos, uno más en variable. Esto fue hace un año y medio, en enero del 23. Diputó 40 partidos y anotó 13 goles. Prácticamente igual que en el Barça. Y aparte tuvo muchas lesiones. Se perdió 40 partidos en este último tiempo entre su selección y el Atlético de Madrid. Entonces, para mí es una continuidad. Un futbolista, con cierto talento, pero que tuvo en los últimos 3 años la posibilidad de jugar en dos clubes muy grandes de la liga, en el Barça, en el Atlético, y realmente no pudo mostrar su valía. Y las cifras realmente no los han acompañado. Por eso, por ejemplo, el Atlético de Madrid no quiso renovarle. Y aparte la masa salarial que libra porque cobraba 5 millones de euros por temporada. Si Memphis es un jugador muy constante en la irregularidad. Porque el hype que ha tenido, sobre todo en el Barça, cuando fichó el Barça que llegó gratis del Olympique de Lyon, si no me equivoco, tenía un hype tremendo y bueno, pues fue un bluff espectacular. Yo creo que en el Olympique de Lyon, PSV ahí estuvo bastante bien. Es verdad que son ligas... Sí, en equipos menores sí, pero luego cuando ha tenido que tirar del carro... Y en el Barça yo creo que no estuvo tan mal. Lo que pasa es que el contexto no ayudaba. Un jugador que a partir del minuto 60 de partido ya automáticamente se cae solo al suelo. No se puede sostener en pie. No digo que sea superélite, digo que no estuvo tan mal. Eso que había empezado bien. Highlights de manual. Claro, había empezado bien. Incluso en sus primeros partidos sin Messi. ¿Lo ovacionó el camp? No, porque lo recibió el público con brazos abiertos. Como un delantero que siempre había querido jugar en el Barça, que rechazó otras ofertas incluso más suculentas de lo económico. Tuvo oportunidades, pero bueno, siempre faltó algo. Y al final el Atlético, que bueno, le rindió en partidos de Copa y Champions, que no estaba Morata bien. Por ahí igual no es tan tan ruina, pero luego al final ha acabado siendo como un delantero más tanque. El tío se puso fuerte y ha sido como un delantero más tanque. Bueno, en cualquier caso, carrera en general un poquito ruinosa. Le hizo un buen importantísimo al Inter en esa eliminación. El Atlético de Madrid avanzoso también hay que decirlo. Igualazo. Es que tú miras los Highlights de Memphis Depay y parece que sea un top mundial, pero de todos los tiempos. Bueno, ¿dónde lo vemos? Volviendo a su país, a mí me gustan mucho estos jugadores que ya estuvieron en distintos lugares, que jugaban a su club de origen, por ejemplo, en el PSV. Sí, sí. Yo no sé por qué, haciendo lo que estamos haciendo ahora, los veo todos. O volviendo a casa, o yéndose a Arabia, o yendo al Fenerbahce o al Galatasaray. Yo hablo desde el gusto, lo que quisiera. Probablemente terminen en Arabia o en Estados Unidos, pero me gustaría verlo. O en el sitio donde más ha habiado, que ha sido en el Olympique de Lyon. Sí, podría ser. Que está en Apuros. Sobre todo esta temporada estuvo en Apuros. Y bueno, sería un buen refuerzo. Bueno, Hugo. Tengo dos nombres aquí listos, como hay que decir uno. Decirme cuál, el más random o el más cercano a lo que podría ser para nosotros. Yo creo que el más random va bien, porque ya hemos dicho por ahí lo primero que salía. Yo tengo uno cercano después. Vale, pues me voy a Wilfred Ndidi, que juegan en Leicester. Hostia, sí que es random, ¿eh? Sí, sí, he ido random. Ocho temporadas llevan en Leicester. Leicester costó 18 millones y venía a ser el relevo de un tal Kanté. Que, bueno, Kanté demostró lo que era después de ganar la Premier. Y se le ponía como que podía ser. Y en algunos momentos llegó a ser, no te diré Kanté, pero un gran futbolista o un buen futbolista. Bueno, a día de hoy el Leicester ha jugado esta temporada en la Championship, siendo él parte de ese equipo. Quiero decirte, si tú tienes a un pivote defensivo, que normalmente son los que te sostienen en el equipo, y tu equipo baja, problemas. Entonces, yo creo que como nunca ha colmado las expectativas, costó la mitad de lo que costó Kanté. Que me parece bastante, de lo que costó Kanté al Chelsea, ¿eh? Me refiero. Sumando todo eso, me parece que, sin ser el nombre más que digamos todos, ostras, ha fracasado estrepitosamente, no ha culminado con las expectativas que se preveían de él. Sin duda. A ver, es un poco random, ¿no? Es random, es random. Pero evidentemente las expectativas, lo que pasa es que estas cosas pues suelen pasar más a menudo, ¿no? O sea, lo raro es que te salga otro Kanté. Sí, pero bueno, estaba en un contexto donde es verdad que se habían ido Marez y Kanté, pero mantuvo el bloque. Michael se quedó, se quedó Bardi, y poco a poco fuimos viendo como el Leicester iba bajando el nivel cada vez más, hasta que llegó un momento que bajó a segunda división. Sí, recordemos que el Leicester también ganó, luego del mítico título con Ranieri, una FA Cup ya con Brendan Rodgers, que por ahí pasa mucho, se ha percibido, pero también habla de hacer historias, claro. ¿Y en dónde podría jugar o dónde te gustaría verlo? El carne de Arabia también, ¿no? Pues yo creo que este podría continuar en la Premier, ¿eh? Porque no ha sido tan malo su rendimiento en la Championship. Y bueno, y podría ser para la Liga, ¿por qué no? Un Betis, un Sevilla, que necesitan ese tipo de jugadores, ¿por qué no? Bueno, pues voy con el mío ya para cerrar. Pues yo creo que voy a tener los top dos, porque yo voy con André Gómez. André Gómez. Mira, es el nombre que tenía, el otro nombre que tenía. Estaba en la lista, salía el nombre. Viejo conocido de la Liga, salió del Valencia, lo fichó el Barça por oficialmente 35-37 millones que podían llegar a los variables hasta los 70-80. Y había la mítica variable de ganar el Balón de Oro, también el André Gómez. En la época que el Barça pagaba muchísimo por contrataciones y por salarios. Sí, llegó en 2016 y se fue. En 2019 fichó por el Everton, nada más y nada menos que por 25 millones de libras, entiendo. Que no está mal. O sea, quiero decir, que el Barça todavía sacó algo por el jugador. Pero es que luego ves las estadísticas de André Gómez y, a ver, tuvo una lesión tremenda que, de hecho, probablemente haya acabado con su carrera en el tobillo. Si no lo habéis visto, tenéis que ir a YouTube y, bueno, si os gusta ese tipo de lesiones duras, os va a gustar esta. Si queréis sufrir, mirad esto. Si queréis sufrir, claro, exactamente. Pero tremendo. O sea, solo os digo que estuvo una temporada cedida en el Lille y ha marcado más goles en la Liga Francesa que en más de 100 partidos con el Everton en la Liga Inglesa. Un absoluto desastre. Claro. Un caso de un jugador que gustaba muchísimo en el Valencia, porque en ese momento estaba para un club grande y muchos querrían tenerlo en su equipo. Fue muy resistido, recuerdo, en el Barça. Incluso se lo culpabilizaba de algunas eliminaciones. Me acuerdo de ese partido contra la Roma, donde el Barça llevaba ventaja. Y, bueno, por ahí, en algún otro club más importante de la Premier, que no sea el Everton, que estuvo acostumbrado también a pelar por la permanencia en el último tiempo, que contó también con técnicos bastante defensivos y por ahí le dificultaba un poco más a él demostrar toda su categoría, podría haber tenido otro futuro. Pero es cierto que tampoco pagó el Everton tanto, tanto dinero. Pero, bueno, para un Everton es... Para un Everton es... 25 millones, sí. ¿Y dónde lo veis? Yo lo veo volviendo a casa. Este sí que lo veo volviendo a casa o a trincar muy duro. Pero este, si es que puede seguir su carrera, porque se ve que después de la luxación esta de tobillo, que tuvo, que tenía tembleques en el pie y, bueno, cosas que para jugar al fútbol, pobre, evidentemente. A ver, yo arriesgo porque este club no está en una buena situación económica, pero estamos hablando de un jugador que termina contrato. Entonces hay que solo, entre comillas, asumir la ficha. ¿Y por qué no un regreso al Valencia? Volviendo al lugar donde fue tan feliz y donde jugó tan bien. No creo que tenga nivel ahora mismo para jugar en el Valencia y que hay gente muy buena en el medio del campo, pero... Sí, bueno, pero desde el banco, desde una reconstrucción de su carrera. Sí. Hombre, está guay que la gente vuelva donde ha sido feliz, ¿no? Suponiendo que haya sido feliz en el Valencia, pero bien recuerdo futbolístico. No sé qué recuerdo tendrán en Valencia de él cuando forzó la marcha para... Al final, si eres de Valencia y te vas al Barça o al Madrid, pues no cae muy bien esto en la afición. Pero bueno, han pasado muchos años. Vete a saber tú. Sí, sí. Bueno, vamos con algunos extras que... Bueno, ordenamos primero... Hacemos un top 3. Sí, venga, vale. Y luego vamos a para algunos extras. A ver, yo creo que Martial tiene que estar seguro. Sí. Yo creo que Varane, por lo que se pagó y la excepción que había también. ¿Y qué? André Gómez tenía que estar seguro. Yo no tanto porque no ha pagado tanto y al final la Premier tiene mucho dinero. Yo... O sea, los dos que hemos dicho de Varane y... Varane y Martial, los dos del United. ¿Y qué más? ¿Esto seguro? ¿Qué más metemos ahí? En Didi igual va el número 6, ¿eh? En Didi no, en Didi no. ¿Cuál habías dicho tú, Julián, que ahora no me... Aparte de Varane? Bueno, vos habías dicho a Thiago Alcántara y yo también había dicho a Memphis. Ahí no es por lo económico, más por lo futbolístico. Yo me la tiraría más por Thiago, yo. Pero bueno, eso a gusto. No podemos dejar uno abierto, un tercero abierto. Bueno, igual con los nombres que decimos así en plan bis, sale alguno. Bueno, yo tengo unos cuantos de la Liga, pero para no decirlos todos, a ver si vosotros tenéis algún nombre ahí todavía. Tengo a dos del Atlético de Madrid. Claro, con que esas oficialmente están fuera. Uno es Vitolo, que llegó incluso a jugar con la selección española. Era uno de los extremos que más prometía en Las Palmas. Y en el Sevilla lo hizo muy bien. En el Sevilla lo hizo muy bien. Sale por la puerta de atrás, ¿no? La siguiente, bueno, muchos problemas. Y también Mario Hermoso, que costó 25 millones de euros. Lo ficharon al español. También selección española, ¿no? Si no me equivoco. Ha llegado a debutar, sí. Como mínimo ha llegado a debutar. Y bueno, pues... Para mí es más catastrófico lo de Vitolo, ¿eh? Mario Hermoso ha llegado a jugar. Claro, bueno. Hay otros nombres por ahí que ya estaríamos adelantando a la sección de jugadores que rindieron. Bueno, Rabiot, por ejemplo, se va a ir de la Juventus. Hay otro de un medio centro que seguramente va a salir el nombre. No me quiero adelantar. Pero yo tengo un nombre bastante particular y especial por el caso. Que tiene que ver con alguien que termina contrato, que tuvo muy buen rendimiento, pero por decisión dirigencial no va a continuar en su club donde ha sido. Lo me estoy refiriendo a Pepe, el mítico defensor portugués que tiene 41 años que no va a continuar como jugador en el principio, en el Porto. ¿Por qué? Porque el nuevo presidente, que es Andrés Vilasboa. ¿Recuerdan aquel técnico que dirigió al Tottenham, al Chessis? ¿Se hablaba de que era uno de los mejores técnicos del mundo? Bueno. Hombre, ganó la Europa League con Falcao. En el Porto. En el Guarín y demás, y sí, en el Porto. Exactamente. Es el nuevo presidente del Porto. Y luego de seis temporadas, la decisión suya es que no renueve porque quiere rejuvenecer la plantilla. Obviamente quiere que siga vinculado profesionalmente. Al menos en la dirección deportiva. Veremos qué hace Pepe. Yo tengo un destino para él. Más allá de que ya lo quieren tener. Mauriño. No precisamente. Irse con otro portugués como Cristiano Ronaldo. Si lo persigue permanentemente en la selección y todo, ¿por qué no Arabia? Un añito más. Tiene 41 años. Yo tengo otro nombre. Igual más polémico, pero Oliver Torres. Llegó en 2019 del Oporto por 11 millones de euros. Que es un precio, tampoco es muy alto, pero para el Sevilla tampoco son dos duros. Y luego de cinco temporadas en el Sevilla, los números han dejado mucho que desear. No ha llegado ni a los cinco goles, cinco asistencias en ninguna temporada. Ha jugado bastantes partidos y vamos muy lejos de lo que apuntaba cuando jugaba en el Atlético de Madrid o cuando se fue a Lopetegui. Puerta de atrás y a México, que precisamente México no está muy bien ahora. Al Monterrey, con canales, ¿no? Con canales, correcto. Habrá que ver también si esto es una tendencia, bueno, coincidiendo con lo de Oliver Torres, de equipos mexicanos que dinero, por cierto, no le falta, de llevar a este tipo de jugadores. Porque si pasa lo de canales, pasa lo de Oliver Torres, si las referencias para los jugadores españoles son buenas porque cobran buen dinero y aparte en equipos, en este caso Monterrey, que suele pelear la Liga, bueno, es algo que puede mejorar la tendencia en los próximos años. Pero es una mala noticia para la Liga mexicana que vayan a jubilarse jugadores de la talla de canales y Oliver Torres, que han sido buenos futbolistas. Bueno, jubilarse tampoco, porque todavía no son tan… Quiero decir, Oliver Torres está en los 29 años y canales por ahí debe ir. No van con 35 años, eso es cierto, es cierto, porque digamos que van como ya a pegar el último palo. Bueno, pues ahí quedan los nombres de las ruinas, que nos digan para vosotros cuál es el top de los más ruinosos. Y para terminar vamos con un capítulo aparte que sería ruinosos en el sentido de que han tenido un buen rendimiento y los clubes, lamentablemente, no los han podido renovar, por lo que sea. Y ahí hay nombres también interesantes. Mi nombre por Pepe en realidad tenía que ver ya con esto, me había adelantado de un jugador que rindió futbolísticamente. Un jugador que realmente le fue muy bien en su club y que ha despertado interés en clubes grandes es, por ejemplo, Guido Rodríguez en el Betis, que en algún momento se habló hasta de que tenía un acuerdo con el Barça, lo quiere también el Atlético de Madrid. Recordemos que el Betis lo firmó en su momento para aproximadamente 8 millones de la América de México, que conservaba un 20% del pase, que ha sido siempre titular en todas las temporadas. Ganó en ese equipo de Sevilla la Copa del Rey del 2022. Bueno, ahora está en la Copa América, estamos hablando de un jugador que ganó todo a nivel internacional con la selección argentina. Siempre te dio por clubes grandes, rindió bien, pero bueno, no se han puesto de acuerdo en los números. Estos si hubieran pagado 50 millones de euros sería una ruina absoluta no renovarle, pero bueno, como pagaron 8, tampoco... Venía del fútbol mexicano. Yo tengo otro nombre que ha salido ya, que es Rabiot. Llegó gratis a la Juventus. Es cierto que en el peor momento de la Juventus y un momento económico malo de la Juventus... Y que tampoco le ha rendido mucho. Pero ha sido titular prácticamente indiscutible cuando ha estado sano. Es verdad que la Juventus no ha estado bien y eso tendrá que ver en parte también a él, que es un jugador habitual del equipo. Sin ser el mayor futbolista o el de mayor talento, creo que no se puede decir que la Juventus esté ahí, única y exclusivamente por él. Y creo que que te llegue un jugador de la talla de Rabiot gratis, en ningún caso es un fracaso, es más bien al contrario. Y si se convierte en titular indiscutible de tu equipo, pues por algo será. Y a ver dónde va este. Claro, y otro porque también suena en el Barça en algún momento. Bueno, es que su caso es que suena para el Barça, porque le queda un año de contrato, no lo quieren traspasar. Él dice que no va a jugar la última temporada con el Paris Saint-Germain y lo sientan todo el año en la grada. Y se pasa un año en la grada y la Juventus aún así apuesta por ficharle. Evidentemente después de un año necesita recuperar el nivel, le cuesta un poco al principio, hay lesiones al principio. Pero poco a poco ha ido ganando esa titularidad que este año ha sido indiscutible. Yo lo veo en algún otro equipo grande de Italia que ya conoce el ámbito, por ejemplo el Milan. Podría ser, podría ser. Déjame que puntualice una cosa. Es una tontería. Tenía aquí un nombre apuntado, pero que ya se ha hecho oficial que ha renovado, por lo tanto no se queda afuera. Que era el de Berenguer, Alex Berenguer para el Etic Club. Es lo que iba a decir, me ha pasado lo mismo. Sobre la bocina lo han renovado y sería una ruina si no lo llegan a renovar. Más que nada porque no costó mucho, 12 millones de euros. Pero es un muy buen jugador y si por lo que sea se te va Nico Williams, que es el de la banda izquierda, pues tenías ahí un gran recambio de la banda izquierda. Pero bueno, al final han puesto pasta sobre la mesa porque la Leti de Bilbao paga bien. Y claro, él pues querrá ser titular. Pero claro, si tienes a Nico Williams ahí delante, pues a ver dónde lo colocan. Claro, y otro caso que también a último momento fue por otros carriles porque terminó renovando con su club o firmando un nuevo contrato. Es Lukas Jovic, que parecía que no iba a seguir en el Milan. Bueno, daba para ruina, creo que era el que podía encabezar incluso este programa. Pero tuvo ahí una serie de buenos partidos y de goles en Milan y finalmente extendió su contrato. Bueno, pues yo para terminar tengo a Wissam Benjeder. 33 años, termina contrato en el Mónaco después de un regreso triunfal. O sea, ha metido más de 20 goles por temporada en su regreso al Mónaco, ¿no? Y había jugado... ¿Y qué jugador rendidor? Me acuerdo, era de Sampaoli en el Sevilla. Ha metido en los últimos cinco años que lleva en el Mónaco 105 goles. Bueno, una cifra buenísima. A 21 goles por temporada. Y un jugador que no ha ido a la selección en la Eurocopa y podría haber ido. Claro, claro. Lo que pasa es que ha tenido una competencia ahí con Benzema en su momento, con Giroud. Ahora estos chicos, o sea, no tan chicos como Kualimán y Turán. Benjeder es curioso porque había fotos ya en el Mónaco, en esa etapa que decimos que muy buena, donde se le veía muy pasado de peso y aún así enchufaba goles por un tubo. Sí, sí. Bueno, y el Sevilla que pagó, o sea, que lo vendió por 40 kilos al Mónaco. Y el Mónaco, bueno, que cinco años después, digamos que no pierde esos 40 millones, pero claro, los ha amortizado con goles y de qué forma. Y que el Sevilla lo ha extrañado en más de una temporada. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, y este que también pinta de Arabia. Este pinta de Arabia 100%. O de Estados Unidos, sí, sí. 100% Arabia. Muy bien, pues ahí queda finiquitado el tema. Jugadores que han sido una ruina top. Jugadores que han sido ruina y que acaban contrato. Y que, bueno, vamos a ver dónde van finalmente. Señores, Hugo, Julián. Nos vemos próximamente con más Fútbol Postmoderno. Venla a seguir. Hasta la próxima. Adiós, adiós, adiós. Por favor. Adiós, chau, chau. Adiós. Adiós, chau, chau. Adiós.